Bienvenidos a un nuevo video de la de Fútbol, se terminó la UEFA Champions League, el Manchester City es el campeón y hoy traemos cuál es el equipo de la temporada 2022-2023 que ya fue presentado por la UEFA así que este no es mío, van a decir, no yo por qué me dicen, tal, 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 si van a alegarle algo que sea a la UEFA entre los datos a mencionar es que Messi, quien se despide de esta competición, lastimosamente todos creíamos que hoy vamos a ver un año más no forma parte de este once, habiendo marcado solamente cuatro goles y habiéndose quedado en los octavos de final Mbappé, que metió más tantos, tampoco está dentro de este mejor once llamativo y solo hay jugadores del Real Madrid, Inter y el campeón Manchester City así que sin más detalles, no me puse esta gorra para dar este contexto de que no son los Cleveland los que están ganando finales pero que hoy se puede conocer al campeón de la NBA por si te interesa este dato vamos a ver cómo queda el equipo, tenemos a Thibaut Courtois como el mejor guardameta de la temporada de la Champions League podría haber entrado también con Ana, la verdad, que tuvo más atajadas que el meta del Real Madrid que recibió once goles y tuvo cuarenta y dos atajadas a lo largo del campeonato pero vamos a ser sinceros, a nivel de fútbol, hablando de nivel, Courtois es el mejor, el mejor sin duda y la verdad es que fue uno de los pilares para que el Real Madrid lograra ir avanzando de etapa tras etapa y siempre cada partido dejaba una mano espectacular, todos decían ¿Cómo sacó eso Courtois? No se sabe y también fue el gran héroe la temporada pasada pero en esta que acaba de terminar, la verdad que también fue uno de los grandes guías del Real Madrid en este torneo ¿Merecido? Para mí sí merecido, pero estuvo muy peleado con Onana que también hizo una Champions espectacular obviamente Ederson también hizo un buen torneo, pero al City no le tiraban tanto como al Real Madrid y al Inter a lo largo del campeonato en el lateral derecho tenemos a Kai Walker que solo disputó cinco partidos y no dejó mayores datos relevantes a mí la verdad es que sí me sorprendió que Walker no fuese titular en la final porque es uno de los que más experiencia tienen en el Mundial Secua Mbappé aunque quedaron eliminados, pero Secua Mbappé la verdad es que ha tenido una campaña no tan regular pero sí podríamos decir que buena, la verdad es que fue víctima del cambio de esquema de Guardiola que utilizaba los tres centrales, ahí con Stones medio de volante que lo van a ver más adelante y situaciones así que la verdad lo terminaron de sacar del squad del Manchester City empezando porque tuvo un inicio de campaña donde se lesionó y no formaba parte del once y cuando regresó se topó con este nuevo armado táctico de Guardiola pero al final pudo afianzarse en el once y entre los puntos que podríamos decir es que la verdad analizando lo que es a lo mejor me hubiera decidido por Danfries por decirles algo pero Kai Walker, bueno está bien, está bien Kai Walker la verdad es que el Manchester City tenía que dominar este once porque son los campeones a la par del señor Kai Walker tenemos a Rubén Díaz disputando doce partidos, marcando un gol y siendo del que más recupera balones sesenta y seis balones recuperados el central que la verdad también fue el que más barridas ganó con dieciocho a lo largo del campeonato y el central o bueno en sí en general de todo el torneo el futbolista que desde su área sacaba más balón acarreado salía siempre hacia el frente y es uno de los pilares importantes del equipo de Guardiola desde el centro de la saga acompañándolo ya vimos, ahí es un spoiler tenemos al señor ay si quiere cambiar o no quiere cambiar esto al señor Bastoni, sí el central Alessandro Bastoni que disputó doce partidos al igual que el señor Rubén Díaz perdiéndose solo uno dijo tres asistencias y lo que me llamó la atención en la estadística y por eso lo puse ahí fueron once centros al área esto basado en los datos de FBRF me llama la atención que Bastoni tuvo una campaña bastante regular aunque tal vez en el gol de la final tuvo una cierta culpa porque salió mal salió y dejó ese espacio para que apareciera un balón y que le quedara al señor Bernardo Sill al señor Rodri pero el resto de la campaña fue bastante buena para el defensa italiano que la verdad fue uno de los pilares importantes y me gusta mucho como se suma al ataque porque tiene buen pie y hasta cierto punto buena visión también ahora en el lateral izquierdo para completar la defensa tenemos al señor Di Marco Federico Di Marco las fotos bien HD pero no sé por qué no había fotos HD en los portales del Inter disputó once partidos y me llama la atención porque dejó cinco asistencias siendo de los que más pases a gol repartido esta temporada en la Champions League desde la banda izquierda la verdad que fue un puñal completamente dando centros y pinball que ayudando y que colaborando que arriba y abajo y es una Champions bastante merecida serle nombrado como el mejor lateral izquierdo del campeonato aunque yo lo puse como defensa pero yo lo coloqué como lateral izquierdo porque esa es la función del señor Di Marco que disputó once partidos ahora pasamos al porrito total de P Guardiola fútbol total tenemos de medio centro señores así lo puso la UEFA a John Stones disputando ocho partidos dando una asistencia y marcando un gol John Stones lo colocaron como medio centro porque tomó esta nueva posición este nuevo rol en el armado de P Guardiola que tenía un doble pivote junto a Rodri y a veces también lo acompañaba a Gundogan que siempre estaba un tantito más adelantado Stones cumplía esa función de tercer central a la hora de defendir pero a la hora de atacar ocupaba un doble pivote junto a Rodri una nueva función que la verdad fue bastante buena y se demostró una versión de Stones irreconocible parecía a Xavi Hernández parecía manejaba el balón hacía recortes daba y pim pam la batuta la batuta John Stones obviamente Xavi guardando la historia pero era una broma para hacerlo junto al señor John Stones tenemos al mejor jugador del torneo al MVP de la UEFA Champions League anotador de la gran final Rodri Hernández sí es el medio centro que se llevó todos los focos en esta competición y la verdad firmó una temporada que lo vuelve a consagrar como uno de los mejores medio centros del mundo 12 partidos 2 goles fue el que más kilómetros recorrió a lo largo de la Champions 134.8 kilómetros imagínate dividido entre 12 partidos es una completa barbaridad lo que corre Rodri a lo largo de los encuentros y no se mira mucho eso ¿no? y también fue quien más valores recuperó con 72 o sea importantísimo para recuperar balones iniciar la jugada y cubrirte todo el campo a lo largo de los 90 minutos yo quiero 10 Rodri y mi equipo además empezó a aparecer en los momentos importantes marcando aquel golazo contra el Bayern Múnich que terminó de destapar la llave y también marcando el tanto en la final imagínate que golazos el zurdazo contra el Bayern y el gol de la final que podemos decir Rodri pedazo de Champions merecidísimo MVP jugadores de habilidad de mi parte en el medio centro ofensivo tenemos a Kevin De Bruyne que mala suerte tiene Kevin De Bruyne con las finales pero igual intentó yo la verdad es que decía Kevin salí salí porque yo sé que querés jugar la final pero no estás bien vas a terminar perjudicando tu equipo y aunque no la jugues fuiste lo más importante en esta Champions y también va a ser tuya y el medio centro ofensivo de Bélgica marcó dos goles y dio siete asistencias siendo el futbolista que más pases a gol dio en esta campaña estos datos ahí me me cheirreó un poco porque en FBR decía seis luego uno tres estadísticas pero en el portal oficial de la UEFA decía siete asistencias así que me voy a basar en este siendo el máximo asistido la verdad es que De Bruyne es un espectáculo verlo de jugar aunque pareciera que no corre siempre termina colorado y recorre más de lo que uno cree y es uno de los mejores futbolistas del mundo hay que decir que también en el pasado balón de oro fue top tres poco se habla de eso del señor Kevin el Colorado de Bruyne luego en el extremo izquierdo tenemos a Vinny Oredo Futebol Vinicius Junior el nuevo siete del Real Madrid siete el que va a llevar en su espalda y siete son los goles que marcó en esta temporada de la Champions League dando seis asistencias también y jugando doce partidos disputándolo completamente todo en el equipo que jugó la semifinal lastimosamente en la llave ante el Manchester City no le salieron bien las cosas pero dejó una muy buena campaña y creo que también el merecidísimo que esté dentro de esta alineación pasamos al extremo derecho que tenemos a Bernardo Silva si vale decir extremo derecho si pero está la posición que lo pone Peo Guardiola es un falso extremo derecho aunque si está muchas veces pegado la línea acá siempre recorres el centro y aparece para hacer diabluras en el área rival disputó todos los partidos en esta UEFA Champions League siendo trece marcando tres goles y dando una asistencia pero siendo importantísimo a la hora de la presión en el ataque un dato que me llamó la atención fue que es el futbolista que más faltas cometió en esta Champions 19 pero son parte de estar presionando y queriendo robar el balón rápido en el área rival para iniciar una jugada que terminara en gol de Erlingo Haaland pero eso es lo que destaca también de Bernardo Silva la presión y la calidad de manejo de balón que tiene como se lleva a los rivales la primera jugada de peligro en la final me recuerdo que fue de Bernardo que empieza con el balón pegadito así pa 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 dentro del área pega el surazo y pasa cerca del arco de Hernana y para concluir ya mencioné su nombre hace no más de un minuto Erlingo Haaland se lleva el puesto del mejor delantero de la Champions 11 partidos 12 goles siendo el que más dio y marcó una asistencia en sus registros Erling Haaland que la verdad ya la última parte se secó un poco la pólvora pero ya había hecho suficientes números para ser uno de los grandes candidatos para el balón de oro y en esta Champions League el no haber brillado ante Real Madrid y Manchester e Inter en la final le terminó quitando hasta cierto punto el MVP que a lo mejor se hubiera podido merecer pero nadie le quita que es el jugador más destacado en la actual temporada imagínate dando igual que en Premier y en Champions fue el futbolista que más marcó incluso teniendo un registro que más marcó más goles de los partidos que disputó en estas dos competiciones es algo increíble y que muy pocas veces se ha visto siendo únicamente en los ojos de Cristiano Ronaldo y Leo Messi para concluir vamos a ver cómo terminó el equipo y a verlo en el campo así estaría formado la alineación que ocultó en portería los centrales para Bastón y Rubén Díaz los laterales para Kai Walker Federico Di Marco los dos medios centros para John Stones y Rodri Hernández en el enganche tenemos al señor Kevin De Bruyne en la banda izquierda a Vinicius O'Rei de futebol a Bernardo Silva en la banda derecha como el mágico de fútbol y a Erlingo Haaland el cyborg del gol en la punta qué te parece este equipo cuántas champions podría ganar este equipo bien podría ganarte las siguientes dos champions tranquilamente pero ya después tenemos que hacer unos cambios porque se nos pone veterana la cofradía espero que te haya gustado el video si no olvides dale like suscribirte y activar la campanita para estar bien informados quiero agradecerles por todo el apoyo que hemos estado recibiendo los videos la verdad nos está yendo bastante bien y nos vemos hasta la próxima chao chao pescado chao chao